Este septiembre llega aún y más enamorándonos y bueno, ahora yo estoy, imagínense, feliz porque me encuentro con los pitidos, ya saben que yo todavía no estoy casada. Ana Patricia, un cambio es importante para ti. Súper importante y de verdad estoy súper contenta, feliz de pasar de la mañana a este programa en la noche dedicado 100% al amor y no te preocupes Karina, que aquí podemos encontrar el candidato perfecto para tu vida. A mí me urge que empiece el programa porque quiero ver a los candidatos. Te van a llover los candidatos. Cuéntame un poquito, entonces suponiendo, yo, diga, soy soltera, veo un amoroso que me gusta y qué puedo hacer, si estoy en mi casa así viendo una imagen, uy, ese me gusta. Tú vas a escribir a través de las redes sociales, Facebook, Instagram o podrás llamar telefónicamente y puede salir ese llamado al aire y decir, aló, aló. Sí, soy Karina. Quiero conocer... Al de la izquierda. Sí, a ese, a ese. Y te vamos a hacer algunas preguntas y posiblemente puedas terminar sentada en el foro con esto. Otra parte que me encanta, uno está buscando el amor de su vida, con quién casarse, con quién tener hijos porque hoy en día es difícil. Pero entonces me encanta porque en este programa sabes que todos los que están ahí buscan lo mismo que tú. Así es, quizá han tenido mala suerte en el amor, no han encontrado a la persona ideal y aquí va a haber un sinfín de posibilidades de que las personas puedan encontrar a su pareja. Que uno va haciendo un seguimiento a una historia de amor desde que inicia, desde que hay problemas, cuando hay celebraciones y cuando esto podría llegar a culminar en una gran familia. Es interacción diaria, el show es en vivo, que es un plus, que ahora en Unimás también, como saben, tenemos ya programación en vivo y enamorándonos va a estar todas las noches de 7 a 9. Así es, horario estelar en vivo de lunes a viernes. Se va a desarrollar una conversación en torno a los diferentes portales que son las historias de amor que iremos presentando. Algunas tendrán un desarrollo feliz, otras tendrán un desarrollo no muy feliz. Bueno, este tuvo un desarrollo feliz porque yo les voy a decir que ellos tuvieron una cita ciegas cuando se conocieron y por lo visto les fue bien, hubo química, si no, no pasaban la prueba, chicos. Bueno, cuando nos llamaron a ese proyecto, pues obviamente ni yo conocía a Rafa, ni Rafa me conocía a mí, él es graduada en conductora en Chile, pero yo creo que sí, Rafa, y la verdad lo siento, lo digo aquí frente a las cámaras, frente a Karina, creo que vamos a ser una muy buena dupla, tengo fe en eso, hubo química laboral, que es lo más importante. Me encanta, chicos, bienvenidos una vez más a la familia de Unimás, nos encanta ver cómo va creciendo toda esta familia, el mejor de los éxitos, sé que lo van a tener, estoy segura. Y bueno, nada, voy a estar al pendiente de sus amorosos, a ver, ahí, aquí, no sé, uno nunca sabe. Un flechado. ¡Ja, ja, ja!